No te preocupes, mi amor, que hoy yo resuelvo eso. No te preocupes, mi amor, que hoy yo resuelvo eso. ¿Qué es lo que les molesta ahora? Mira, te voy a explicar una cosa. Llevo muchos años viviendo en este lugar. Muchos años. Yo soy el inquilino más viejo que tiene este lugar. Sí, pero no tienes que protestar. No, no, yo hablo así, yo hablo así. ¿Cuántos años llevo usted aquí? Muchos años. Desde que estaba, ahí había un programa de televisión. ¿Allá arriba? Sí, 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 que empezaron dos muchachos que eran... Mira, tú tampoco te ves tan gordo como aquí en Persona. ¿Qué pasa? ¿No hace falta que estés humillando a uno? Siéntate, 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 siéntate. Este programa ha cambiado mucho desde que tú estás. ¿El que yo tengo ahora? Mucho, ha cambiado mucho. ¿Sí le gusta, no? Mucho, mucho, no. Antes estaba mejor. ¿Antes cuándo? Cuando el chiquitico. ¿Le gustaba más cuando el chiquitico? Y me gustaba más que el chiquitico nosotros dos, que los dos. ¿Más todavía? Sí, 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 sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Por qué? No, que todo el tiempo es un taconeo, es un ruido. Yo, déjame decirte, yo aquí, yo no voy a dejar pensar que yo estoy solo. ¿Cuántos años llevo usted aquí abajo? Muchos años. ¿Cuántos? Muchos años, no te puedo... Yo vine, yo vine de Cuba en el año 80, yo estaba, y me acuerdo que estaba tomándome un yogur, ¿no? Estaba tomando un yogur. En el 80 había yogur, me acuerdo yo de aquello. Todavía quedaba, todavía quedaba yogur. Mejor que se ponga la espobuelo, sino que se ponga la espobuelo. En el 80 me estaba tomando un yogur en el puerto del Mariel, y el tsunami de gente me arrastró y me llegó. Me montaron en el barco, yo no quería venir para acá. Y usted no quiere... No, yo ahora se los agradezco, ahora se los agradezco. Ah, no, le digo porque yo le resuelvo para que lo miren. No, 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 no. Ey, yo te quiero hacer una pregunta, a ver. ¿Eh? Tú eres jefe del programa. No, yo no soy jefe de nada. No, no, digo. A ver, me tienen ahí sustituyendo, sustituyendo. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero tú, ¿cómo está la semana que viene tuya? No, la semana que viene hay muy buenos artistas. ¿Qué haces tú la semana que viene? La semana que viene... Yo, bueno, lo primero... Yo me levanto todos los días por la mañana y voy a gimnasio. ¿Vas a gimnasio? ¿Verdad? Pero haces ejercicio. ¿Cómo? No, digo, pues no sé... Tú deberías ya comprar los hechos, porque para decirte ya resultados, porque cada día te veo mejor. Mire, vamos a lo que vamos. Yo estoy ahora en un momento que pasé las vacaciones. No, chico, no te sientas mal, no te sientas mal, no te sientas mal. No, no, yo hablo así, mira. Pero en la parte artística, ¿qué tienes tú? Semana que viene lo que tengo flojo es el martes y el jueves. ¿Lo tienes flojo? Sí, no tengo artista de puntería realmente. Pero hoy lo que tengo, tengo a Malena Burque. ¿Qué haces tú, chico? Porque tú estabas joven para tener el flojo, ¿no? No, estoy hablando de los artistas. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Y hoy tengo a Malena Burque. ¿Malena? Malena. No, no, no. Malena, la hija de Elena. ¿La hija de Elena? ¿La mamá de Elena? Sí, chico, la mamá de Elena. No, 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 ahí cualquiera buena. Sí, tomó Malena, Elena y, bueno, Elena. ¿Usted quiere saludarla o algo? Sí, no, no, pero no, 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 porque llevo muchos años aquí sin salir para allá arriba. Yo necesito tiempo. Yo lo que no quiero es que me sigas haciendo bulla allá arriba. No, está bien. Todo el tiempo porque yo no puedo dormir, ¿me entiendes? Yo estoy trabajando, soy un compositor importante de este país. Sí. Sobre todo sin salir de aquí, yo me imagino que las composiciones se las esté cantando... ¿Quién? No, se las estoy cantando a mi amor. ¿Quién? A mi verdadero amor. ¿Verdad? No hay una mujer más bella en el mundo. Mentira. No existe. Inteligente, ¿no? Te voy a decir, ella es una cosa, pero así, pero de espampa. Ella es artista. ¿Artista también? Sí, sí. No, tú no, ya, bueno. Y usted, 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 ella, vaya, tiene... Ella, mira. No, como se parece. No, mira cómo nos vemos. ¿Eh? No, qué cosa más linda. Qué pareja más linda. Tal para cuero. Mira, mira. No, 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 póngaselo al pobuelo. Póngaselo al pobuelo. Póngaselo al pobuelo. Póngaselo al pobuelo. Oígame, ¿y cuándo empezó la relación de ustedes? Uf, hace tiempo. Pero ella no sabe nada. Ah, ella no lo sabe. No, 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 no. Habla bajito, coño, que aquí se oye todo lo mismo. De arriba para abajo, que de abajo para arriba. Sí, ella, ella, sí. Venga acá. ¿Y han salido y eso? Hemos pensado salir. Sí. Pues, hablo de la parte mía. Ya no, me imagino, me imagino que sí, que en algunos, pero me da una cosa. Yo le voy a dar una oportunidad. ¿El lunes? El lunes. El lunes usted va a venir al programa, va a subir y va a cantar. Y la voy a conocer a ella. Pues, por supuesto, si ella está ahí. Tú me lo juras por tu madre. No, 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 no. No, por la mía, no, júralo por la tuya que... No, para los dos. ¿Tú mamá dónde vive? Está bien. Mi mamá está bien. Y la mamá ya está bien. No está molesta contigo ni nada. No hay ningún problema entre ustedes. No tiene ningún problema, mamá. Estamos bien y le voy a decir algo. Se pasó algo, vio. La va a poder conocer a ella y se van a conocer acá arriba. Y yo le voy a dar esa oportunidad. Eso sería lo más grande. Vaya, para mí sería... Ese tubo es de desagüe, ¿el que tiene usted? Este no, este tubo es el que yo hago. Por ejemplo, mira, esta trompeta es falsa. Es falsa. Tú ves que aquí no tiene hueco. Sí. Y por detrás tiene un hueco, pero no lo usamos. ¿Entiendes? Ok, ok. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Esto, eh... Depende. Por aquí, esto es un elevador que tengo yo aquí para cuando quiero pedir comida. ¿Pide aquí? Entonces, soy compositor musical. Yo siempre decía, ¿para dónde van las cajitas, Cristina? Que ella las manda. Exactamente, yo. Y va por atrás. Y viene la comida. Esto es para el almuerzo, para la comida. Sí, sí. Ya es con eso. Y esto depende. Por eso te estoy diciendo que aquí tienes que tratarme bien, porque aquí yo tengo varios contactos. Yo aquí tengo línea directa con Jimmy. ¿Con qué Jimmy? Con Jimmy, chico, el presidente. ¿Jimmy? Jimmy Carter. No, chico, no. Que Jimmy Carter es el que está ahora en Obama. ¡Obama! ¿Tú no lo conoces? Jimmy Carter es el presidente de los Estados Unidos. Pero eso fue en el... Mira, yo te voy a resolver el lunes. Para que tú subas, tú conozcas a Maylen y además te presentes en el público. Y si tú quieres, ahora mismo le digo a Malena que tú... No, 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 no. No le digas a Malena eso porque la vas a poner nerviosa, ¿me entiendes? Ella tiene que cantar y todo. Yo no sé cómo va a tomar... No, yo necesito un tiempo. Yo necesito un tiempo porque me tengo que preparar para encontrarme... Tómate, tómate tu tiempo. Yo voy a ir subiendo y el lunes te espero de arriba. El lunes. Pero me lo juras por tu madre. Está bueno ya con la madre de uno, compadre. El lunes te espero, el lunes. Dale, dale. Te espero de arriba. Sigue haciendo ejercicio, que vas bien, vas bien. Mi amor, ¿tú escuchaste eso? El lunes te voy a conocer. El lunes llevo unas flores cultivadas por mí. Ahí tengo unas macetas, unas plantas de este tamaño. Así las flores, ¿no? Para regalártelas a ti. Para regalártelas. Para conocerte. Para... Para regalártelas.